Hola, soy José Iguaran y antes de ir con el video te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que monte un nuevo video. ¿Y tú qué dices, Cristiano? ¿Que se suscriban sí o no? ¡Sí! Bueno, amigos de YouTube, nos encontramos en un nuevo video para el canal, parceiros. El día de hoy, como pueden ver el título de este video, Top 10 Mejores Defensas Centrales del Grand Soccer 2022, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con este top. Si les sigue gustando esto de extraer estos top, si les gusta este video, déjenme en los comentarios y después les traeré los mejores defensas laterales, después los mejores mediocampistas y así sucesivamente hasta llegar a la delantera, ¿no? Bueno, si les gusta, ¿no? Así que déjenme en los comentarios si les gusta o no. Ustedes dicen, ¿no? Por cierto, ya se viene la nueva serie al canal de la Copa América, primero antes de la serie del FTS 2022, así que sus palabras son órdenes, ¿no? Ustedes son los que miran, ustedes son los que pagan internet para ver estos videos, así que ustedes mandan, ¿no? Bueno, vamos a empezar por aquí. Bueno, Mejores Defensas Centrales del Grand Soccer 2022. Lo tengo aquí anotado, esta es la libreta mágica. Esto no es cualquier cosa, ¿eh? Esto no lo tiene cualquiera. Bueno, top número 10, número 10. Empezamos con Estefan de Brick, media 80 Estefan de Brick, con un precio de 1,460 monedas. Por aquí estarán apareciendo las cartas si de pronto no pronuncio un nombre bien, de por sí soy malo para estar pronunciando nombres raros. Ustedes ya lo han visto en los saludos más de una vez, así que bueno, por aquí estarán apareciendo las cartas a los jugadores para que ustedes se vayan guiando. Bueno, top número 9. Top número 9. Leonardo Bonucci, media de 80. Leonardo con un precio de 1,460 monedas. 1,460 monedas, Leonardo Bonucci. Nada mal, nada mal, nada mal. Bueno, entramos en el top 8 con Tiago Silva. Media 80 con un precio de 1,460 monedas. Oigan, curioso, 1,2,3 jugadores con esa media y con el mismo precio, ¿no? Curioso, curioso. 1,460 monedas, cuesta Tiago Silva. Bueno, entramos en el top número 7. Aquí está David Alaba con una media de 81 y un precio de 1,570 monedas. Aquí sube el precio, sube la media, sube la calidad. Papá, sube lo bueno, ¿eh? Lo bueno, lo bueno. David Alaba me trama, me trama. Yo no sé, pero el jugador Alaba, en las medias que aparece el Grand Soccer, por aquí estará apareciendo la carta, en las medias que le aparece en el Grand Soccer, tiene medias que puede jugar de lo que sea, tanto delantero, defensa, mediocampista. Bueno, no de portero porque no tiene estadística de portero, pero de todas las posiciones más tiene un poquito de esas estadísticas. Así que me parece un jugador muy completo. Por cierto, lo tengo en mi plantilla, ¿no? Bueno, seguimos en el top número 6. Rubén Díaz. Ni siquiera conozco quién es este. Creo que es portugués, si no estoy mal. Media de 81. Precio de 1,570 monedas. Rubén Díaz. No opino porque no sé ni quién es, ¿eh? Así te lo digo de plano, ¿eh? De plano, de plano. Bueno, top número 5. Rafael Varán. Media 81. Precio 1,570 monedas. Rafael Varán. Excelente, excelente defensa central. De los mejores defensas centrales del juego, diría yo en lo personal. Y yo sé que más de uno de ustedes también estarán de acuerdo conmigo. Y sé que más de uno de ustedes lo tiene en su plantilla. Y sé que más de uno de ustedes lo desea tener en su plantilla. Y sé que yo también lo deseo tener en mi plantilla. Así que vamos a intentar fichar a Rival Varán. A Rafael Varán. Rival Varán. Siempre me voy a ir, ¿no? Bueno. Este nombre. Top número 4. Vamos a decir el otro nombre. La Porte Media 81. Precio de 1,570 monedas. La Porte. No lo conozco muy bien. Así que no opino. No opino. No opino. No digo nada. No digo nada de La Porte. Bueno. Top número 3. Aquí sube la media. Sube todo. Sube el precio. Koulibaly. Me dio 82. Precio de 1,680 monedas. Koulibaly. Lo conozco más que todo por el juego. Por el Dran Soccer. Pero por el que juegue en el Napoli. No lo conozco muy bien. Pero como juega en el Dran Soccer. Me parece un jugadorazo. Siempre me enfrento a gente que tiene a Koulibaly. Y es una muralla total. Recomendable 100% a mi parecer. Porque siempre corta mis ataques. Que siempre me quita opciones claras de gol. Koulibaly. Bueno. En fin. ¿No? Te odio Koulibaly. Bueno. Segundo lugar. Giorgio Scilini. Desde Italia. Media 82. Precio de 1,680 monedas. Ojo Giorgio. No me imaginé que Giorgio tuviera en el segundo puesto. Hasta me sorprendo. Si yo mismo escribí esto. No sé por qué me sorprendo. Pero bueno. Giorgio Scilini. Excelente defensa. También. También lo he visto. Me he enfrentado ya en el online. Personas que tienen a Giorgio en su plantilla. Y la verdad es muy. Pero muy difícil pasar a ese jugador. Es recomendable también 100%. Dime tú. ¿Tienes a Giorgio? ¿Tienes a alguno de estos jugadores en tu plantilla? Bueno. Vamos a ver con el top número 1. A ver quién tiene al mejor defensa central del juego. El mejor defensa central del Dran Soccer 2022. Ya ustedes se lo imaginarán. Se lo imaginarán. Se lo imaginarán. Y yo porque más anoteo tanto, parce. Ya ustedes se lo imaginarán. Virgil Bandai media 83. El único defensa central con media de 83. Y un precio de 1.800 monedas. Sí, señor. Virgil Bandai. De los mejor. De lo mejor. De los mejores. De los mejorcitos que hay en el Dran Soccer. Por cierto, lo tengo en mi plantilla. Virgil Bandai no necesita presentación. Yo creo que todos lo conocemos. Tanto en el Dran Soccer. Como en su vida futbolística. La vida real. Que literal es una muralla. Por arriba, por abajo. Por un lado, por el otro. Así no era, ¿no? Bueno, bueno. Sí. Virgil Bandai ya ustedes lo conocen. Mi crack. Y bueno, parceros. Hasta aquí este video. Este video iba a ser un poco más serio. Pero no sé por qué salió así. Lo siento. Recuerden que si les gustan estos videos de top. De mejores jugadores en cierta posición. Dejenme aquí unos comentarios. Y yo les seguiré trayendo más videitos sobre esto. Así que nada. Chau, chau. Vamos con los saludos. Gracias. 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 Gracias.